DJ Padre No es fácil, por más que intento No puedo arrancar de mí este sentimiento Y me mata por dentro, pero no te miento Y siempre con ella me siento contento Y a mí no es fácil, por más que intento No puedo arrancar de mí este sentimiento Y me mata por dentro, pero no te miento Y siempre con ella me siento contento Y ayúdame, dime cómo yo puedo olvidarla Me he atrapado y no puedo dejarla En mi vida quisiera sacarla y no puedo arrancarla Ayúdame, dime cómo podría librarme Mi amigo tú tienes que ayudarme Porque siento que esto va a matar Y no puedo alejarme Pensé que con ella olvidaba mi pena Pensé que era limpia, pensé que era buena Pero me di cuenta que ella me envenena Y dime cómo acabo con esta condena No es fácil, por más que intento No puedo arrancar de mí este sentimiento Y me mata por dentro, pero no te miento Y siempre con ella me siento contento Y a mí no es fácil, por más que intento No puedo arrancar de mí este sentimiento Y me mata por dentro, pero no te miento Y siempre con ella me siento contento Y ayúdame, dime cómo yo puedo olvidarla Me he atrapado y no puedo dejarla De mi vida quisiera sacarla y no puedo arrancarla Ayúdame, ayúdame, dime cómo podría librarme Mi amigo tú tienes que ayudarme Porque siento que esto va a matar Y no puedo alejarme Sigo triunfante Sigo triunfante con mis pasos aplastantes Y no vuelvo para atrás Y no vuelvo para atrás Sigo para adelante Yo no voy a brillar Sigo para adelante No me podrán parar Sigo para adelante Sigo a poco Pues yo no vuelvo para atrás Yo seguiré mirando lo que queda al frente No importa cuánto falte voy a continuar Aunque estén enemigos que quieran pararme Yo sigo mi camino y no vuelvo para atrás Yo seguiré mirando para el frente No importa lo que pase voy a continuar Aunque estén enemigos que quieran pararme Yo no vuelvo para atrás Recuerdo que todo se lo daba Recuerdo que todo se lo vi Mi vida, pasión y sentimiento Moría creyendo yo vivir Hoy veo que todo fue mentira Fallaste, alguien chingó por mí Su gracia me hizo levantarme Y mira, hoy vive él en mí Hoy vive él en mí Oye, cuídate de los anfibios Decide tete y agusatete Tú no puedes seguir al garete tete Analizatete y examinatete Ya no te muevas más, tranquilizatete Decide tete y agusatete Tú no puedes seguir al garete tete Analizatete y examinatete Ya no te muevas más, ya no te muevas más Tranquilizatete Decide tete y agusatete Decide tete y agusatete Tú no puedes seguir al garete tete Analizatete y examinatete Ya no te muevas más, tranquilizatete Analizatete, roja Que por ahí andan los anfibios Hoy están calientes y mañana están tibios Pues no necesito fastidio Pero mañana van a estar pidiendo auxilio Porque entran y salen, salen y entran Realmente no saben dónde se encuentran No tienen en cuenta Que mientras que ustedes experimentan No saben a lo que enfrentan Si hoy está frío y mañana caliente Socio, vas a confundir a la gente Un día caliente y otro día frío Si tú sigues así vas a terminar el lío Si hoy está frío y mañana caliente Socio, vas a confundir a la gente Un día caliente y otro día frío Te metiste en tremendo lío Por eso decide tete y agusatete Tú no puedes seguir al garete tete Analizatete y examinatete Ya no te muevas más, tranquilízate tete Decide tete y agusatete Tú no puedes seguir al garete tete Analizatete y examinatete Ya no te muevas más, tranquilízate tete Ya no sufras más, solo mira el cielo Recibe el consuelo, recibe la paz Ya no sufras más, solo mira el cielo Párate del suelo y vamos por más Has pintado un paraíso de alegría Motivado por el miedo Pero el sol no se tapa con un dedo Tu máscara demuestra simpatía Pero qué ironía que en tu mente Sentimiento es un enredo Tiene sonrisa falsa y la marea A punto de virar la balsa Y es porque la mirada no la alza Tú dices que estás chilling Y de felicidad siempre presume Cuando adentro hay algo que a ti te consume Pero aquel que es perfecto Conoce tus defectos Su luz hará visible lo incorrecto Y aquello que es impuro Que se refugiaba en un lugar oscuro La verdad lo sanará, te lo aseguro Por fuera todo sonríe Por dentro siente que se muere Que no hay quien su vida desvíe La verdad es que la vida le duele Por fuera todo sonríe Por dentro siente que se muere Que no hay quien su vida desvíe La verdad es que la vida le duele Ya no sufras más Solo mira el cielo Recibe el consuelo Recibe la paz Ya no sufras más Solo mira el cielo Párate del suelo Y vamos por más Oye Ese complejo Cada vez que te mira al espejo Porque lo mantienes cerca y no de lejos Yo sé lo que es sentirse que inseguro Que hiperplejo Pero miré al cielo Recibí el consejo Que ni paz festejo Ya no hay camuflaje Me dejé de aguaje Cambié el traje Y por ende mi lenguaje Confié mi equipaje Decidí seguir a Dios en este viaje Sin pereza Con valor y con coraje Y quítate la careta Que por más alegre Que sea tu faceta Tú no puedes tapar tu vida incompleta Vives a tu antojo Tu antifaz está bien flojo No fingas alegría ¿Por qué? Es posible que mi música Te suene como la del mundo Pero los temas que yo abundo Son más profundos Es posible que te suene igual Porque se parece Pero yo traigo semillas Que no perecen Hablo de vida Y no de muerte Porque vivo por la gracia No por la suerte Hay muchos que solo confían En lo que han visto Pero aunque yo nunca lo he visto Confío en Cristo Es por eso que con él Es que yo me gozo Porque yo soy un creyente Que vive 100% orgulloso Y aunque digan que es una locura Yo sigo su camino Pues con él voy a la segura Así que Pon atención Que llegó la bendición Pues yo traigo mucho más Que una simple canción Pon atención Y escucha lo que traje Es mucho más Que un simple mensaje Pon atención Que llegó la bendición Pues yo traigo mucho más Que una simple canción Pon atención Y escucha lo que traje Es mucho más Que un simple mensaje Yo sigo produciendo Desde funky town Y aunque traigo reggaetón Lo que yo canto No es underground Yo traigo música Para gozar Y vacilar Pero primero es para edificar Pues de que vale Que te ponga mi canción Pero no le pongas atención Y última hora Y ahora sigas en la misma situación Lo que yo traigo es algo Que es muy diferente Pues lo que quiero Es inquietarte a ti la mente No te lamentes Si está inconsciente Oye mi gente Que la calle está caliente Y si tú sigues por ahí Y no estás pendiente El enemigo te puede pegar el diente Pon atención Que llegó la bendición Pues yo traigo mucho más Que una simple canción Pon atención Y escucha lo que traje Es mucho más que un simple mensaje Pon atención Que llegó la bendición Pues yo traigo mucho más Que una simple canción Pon atención Y escucha lo que traje Es mucho más que un simple mensaje Síguelo No te pare Síguelo Aunque eres vali Síguelo Sátúrete aquí Síguelo Sigue corriendo Tú no eres socio Síguelo Tú te despikas Síguelo Sigue adelante Síguelo, no te vayas, síguelo, no te vayas, síguelo, al que eres party, síguelo, sacúdete, síguelo, sigue corriendo, síguelo, no eres sucio, síguelo, te destaca, síguelo, sigue adelante, síguelo, muchas veces que no lo rendí en mí, déjalo, todos me han trazonado, mis pies se me han ensuciado, por todo que se ha marcado, en mi vida he tenido desilusiones, muchos me han dado la espalda en diferentes ocasiones, pero aprendí una cosa, en la sequía, en la carrera, a todos tienen mi joya, aunque me pongan valerado, simplemente caminando, yo estoy centrado en razón, yo sigo mirando la verdad que me he enfocado en la vida, No ser en mí, 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 no ser en Sigue mirando el camino, no desenfugues tu mente Escuches voces que extrañan y lo que dicen la gente Aunque parezca difícil, tiene que ser persistente Sigue adelante sin pausa porque esto es para valiente Sé que el camino es difícil, a veces es un poco puro Pero caminas para adelante con tu sofrido y seguro Aunque levanten murallas y se levanten los muros Sucio sigue corriendo y no debe tener el goleman Ahora entro y me presento, con un ritmo violento Me presento, ser rápido o por lento, me lo invento Con mi boca te expreso lo que siento Te tratan de parar pero me mantengo Por nada de este mundo me detengo De la mano de Cristo me sostengo Lírica que edifica que es lo que tengo y te traigo Musique ajenes solo para entretener la gente Nosotros lo que hacemos lo hacemos consciente El reino lo arrebatan los que son valientes Si en la guerra espiritual hay que ser persistente El diablo anda suelto como león rugiente Tratando de jugar siempre con mi mente Por eso es que le digo conmigo no invente Vengo con el omitente No es extrañas, pues él busca devorarme como las pirañas Tratando de devolverme con sus altimañas Pero como la fe mueve las montañas Yo sigo confiado en el que me acompaña Por más que a mí me sienta pongo resistencia Por eso lo atacamos con mucha violencia Y que le quede claro no a tu competencia Yo solo quiero mantener la diferencia Pues todo lo que digo es por experiencia Y ando por la calle con inteligencia Si viene el día malo yo tengo paciencia Pues Cristo me acompaña y tengo su presencia Y si él está contigo, ¿quién puede contigo? No existe nadie que pueda contigo No existe nadie que pueda contigo Yo por eso a mi enemigo ya no tengo que temer Pues si viene contra mí tiene que correr Porque si él está contigo, ¿quién puede contigo? No existe nadie que pueda contigo Yo por eso a mi enemigo ya no tengo que temer Si viene contra mí tiene que correr He peleado mil batallas He vencido a los gigantes Hoy prosigo hacia la meta Con mi jefe por delante Pero sé que falta mucho Territorio por ganar Que me espera más gigante Que tendré que derribar Pero yo sé que ganaré Y que al final yo llegaré Que en la batalla venceré Yo venceré Y que mi sueño alcanzaré Nadie va a pararme Pero yo sé que ganaré Yo ganaré Y que al final yo llegaré Yo llegaré Que en la batalla venceré Yo venceré Y que mi sueño alcanzaré Nadie va a pararme Yo sé que ganaré Yo sé que ganaré Te lo aseguro Aunque el camino se me ponga duro Aunque ande por el valloscuro Yo puedo derrumbar lo duro Aunque el hombre no me quiera dar el rey Aunque quiera juzgarme por su ley Lo que yo tengo no se venden Y no se olvide que yo soy un hijo de rey Yo no me quito Sigo en la pelea Sigo pa'lante Pues sé que me va a quiera Sigo en la barca Aunque suba la marea Aunque las cosas se vean feas Yo sé que ganaré Yo ganaré Y que al final yo llegaré Yo llegaré Que en la batalla venceré Yo venceré Y que mi sueño alcanzaré Nadie va a pararme Pero yo sé que ganaré Yo ganaré Y que al final yo llegaré Yo llegaré Que en la batalla venceré Yo venceré Y que mi sueño alcanzaré Nadie va a pararme Yo sé que ganaré Ella se mira en el espejo Se maquilla ¿Cómo cree que debe hacer? Se prepara su escote Y su ropa corta Para que puedan ver su piel Ella quiere mostrarle A todo el mundo Sus atributos de mujer Porque ella entiende que es bella Como una estrella Y eso es lo que quiere ser Pues ella quiere que la miren Que la miren Quiere llamar la atención Que el cuerpo se dé vuelta Cuando ella camine Quiere ser el centro de atracción Pues ella quiere que la miren Que la miren Quiere llamar la atención Que el cuerpo se dé vuelta Cuando ella camine Quiere ser el centro de atracción Ella se viste exótica Quiere que le den un coptinga Vive en el mundo De la vida plástica Le gusta mucho La onda lunática Que así no come Parece anoréxica Se quiere ver Como actriz de película Como la de la revista De farándula Ella dice que taparse Que es cosa ridícula Porque la vanidad Es su rújula Ella se tira a la calle Con su tumbao Provocando a los hombres Que le pasan por el lado Perusita Den mucho cuidado Que los lobos andan disfrazados Pues ella quiere que la miren Que la miren Quiere llamar la atención Que el cuerpo se dé vuelta Cuando ella camine Quiere ser el centro de atracción Pues ella quiere que la miren Que la miren Quiere llamar la atención Que el cuerpo se dé vuelta Cuando ella camine Quiere ser el centro de atracción A ella le gusta el jangueo En la disco Que los hombres la miren Y se queden vistos Después le vienen Con la labia monga Apostando ¿Quién se queda con la mamizonga? Están planeando Tener un encuentro Sin importarles Que tiene por dentro Así la usan Sin remordimiento No piensan en sus sentimientos Nah Le digo que hay un hombre Que la ama Que cada noche La ve llorando en su cama El que siempre La ha tratado Como una dama Que no le importa su pasado Y nunca le reclama Pero ella dice Que no le interesa Mueve la cabeza Enciende un cigarro Y se para de la mesa A rechazar al que la ve Con grandeza Y como princesa Pues ella quiere que la miren Que la miren Quiere llamar la atención Que el cuerpo se dé vuelta Cuando ella camine Quiere ser el centro de atracción Pues ella quiere que la miren Que la miren Quiere llamar la atención Que el cuerpo se dé vuelta Cuando ella camine Quiere ser el centro de atracción Que siga la fiesta Seguimos gozando Y representando DJ Padre A Cristo adorando Dice Deja que suenen los tambores Y siga la fiesta Esta fiesta no se acaba Hasta que amanezca Sube el volumen de radio Y deja que el ritmo siga sonando Vengo alabando Janzando Brincando en la casa Estamos gozando Y que suenen los tambores Y siga la rumba Este party continúa Y nadie lo tumba Sube las manos arriba Y empieza a sentir Como está quemando Es el poder que viene Desde arriba Mi hermano que está bajando Hoy te traigo la bomba Hoy te traigo la bomba Escúchate pa'ca Y no te me escondas Porque lo que quiero Es que entres en onda Seguimos gozando En la segunda ronda Y te digo No pares de danzar Porque aquí venimos Para gozar Que brinquen Aquellos que quieren brincar Seguro que el party No va a acabar Sube tu sistema Escucha como suena Hoy vuelvo y te traigo La música buena Seguimos gozando Estamos acabando El Espíritu Santo Me está respaldando Sube tu sistema Y dame el microfón Que siga la fiesta Y sigue el vacilón Estamos gozando Con este rumbón Seguro que el party Te gusta un montón Y te digo Que suenen los tambores Y siga la fiesta Esta fiesta no se acaba Hasta que amanezca Sube el volumen de radio Y deja que el ritmo Siga sonando Vengo alabando Lanzando Brincando en la casa Y estamos gozando Y que suenen los tambores Y siga la rumba Este party continúa Y nadie lo tumba Sube las manos arriba Y empieza a sentir Como está quemando Es el poder que viene Desde arriba Y el mano que está bajando Sí señor Definitivamente no existe Nada que pueda apartarme De tu amor No importa lo que se me pueda Presentar de frente O lo que me puedan ofrecer Yo valorizo demasiado Lo que tú has hecho por mí Tú has sido fiel Por eso es que yo No, 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 no No te cambio por nada No, 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 no No hay nadie como tú No, 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 no Tu amor no se compara No, 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 no Tú me haces ver la luz No, 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 no No, 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 no Tú me saliste mi vida No, 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 no 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 No soy nada sin ti No Yo no sé qué haría Me pregunto dónde estaría Posiblemente perdida en el mundo Sin rumbo con una vida perdida Pero te encontré Yo no lo sabía Pero hoy lo sé Mi vida es balthaza Tú eres otra cosa Contigo yo he vuelto a encontrar la fe Contigo estoy seguro Y no te cambio Porque tú me compas No te cambio Tu amor es suficiente Y no te cambio No te cambio No te cambio Contigo estoy seguro Y no te cambio Porque tú me compas No te cambio Tu amor es suficiente Y no te cambio No te cambio No, 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 no No te cambio por nada No, 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 no No hay nadie como tú No, 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 no Tu amor no se compara No, 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 no Tú me haces por la luz Y hoy que sigues junto a mí Solo te puedo decir Lo mucho que te amo Tu amor me hace tan feliz Pues te encuentras aquí Sosteniendo mi mano I was done Mi corazón estaba perdido Y en confusión Era como un loco Sin dirección Pero tú cambiaste mi situación Y no, no podré alejarme Contigo quiero quedarme Yo no puedo despegarme Tú viniste a rescatarme Tú eres la luz de mi vida Ha sido mi salvación En que encontré la salida Agua Tú llenas mi corazón No, 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 no No te cambio por nada No, 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 no No hay nadie como tú No, 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 no Tu amor no se compara No, 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 no Tú me haces ver la luz No, 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 no No, no, no No, no Tú eres la luz de mi vida Mi vida No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No soy nada sin ti Contigo estoy seguro Y no te cambio Porque tú me compuestas No te cambio Tu amor es suficiente Y no te cambio No te cambio No te cambio Contigo estoy seguro Y no te cambio Porque tú me compuestas No te cambio Tu amor es suficiente Y no te cambio No te cambio No, no, no No te cambio por nada No, no, no No hay nadie como tú No, no, no Tu amor no se compara No, 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 tú me haces ver la luz Cada día me convenzo más Escogí que a ti fue la mejor decisión que tomaste Tu amor no se compara con nada Para que esto fue funky No, 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 tú me haces ver la luz